Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, pues miren el día de hoy, no ando con muchos ánimos por el día que es, pero quise venir a grabarles un poquito de como arreglaron aquí en el lugar donde vivimos que es Santa Clara del Cobre, para mostrarles un poco como es lo que adornaron, adornaron muy bonito, por eso quise venir a grabar para mostrarles esto. Fueron una ofrenda a Pabrasco y a Tito Pérez, arreglaron muy bonito, con pura flor de semplazuchi y con confeti, en la noche cuando prenden las veladoras, pues se ve todo muy bonito, pero como tres de día, pues también se ve muy bonito, pero es otra, otra, imagen que se ve de noche y de día. Yo digo que ya me invitan a Tito y ya está conmigo, vamos. Hola, salud. Hola. 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 Junta conmigo, por eso en mi pecho su imagen yo llevo. Señores, jefascuareño, esta dicha tengo yo. Siempre estoy gicharachero, amigo sincero, puro corazón. Ay, mi gente bonita. Como esto lo digo, no hay nada más lindo que mi Michoacán. Ay, chatita dorada. Yo soy remorro y si a toda mi raza quiero desviar. Ay, mi gente bonita. Ya te di calor. Me pongo la gorra si quiera para que me taquen. Tate tanto de resaltar. Sí, mucho turismo. Ay. Harto, pobre. Tate tanto de resaltar. Esos piezas de coche y manitas son los que lo saben. Tate tanto de resaltar. Mucho turismo. ¡Suscríbete al canal! 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 en Morelia, bonito lugar así empieza el desfile de las Catrinas aquí en Morelia vamos a ver, supuestamente mi sobrina viene al principio del desfile, vamos a ver dónde la ubicamos a ella miren nomás qué bonitos vestidos ¡Gracias! 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 ¡Es increíble! ¡Gracias! 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 ¡Bastantes Catrinas que hay! ¡Guau! ¡Los Catrines! Aquí es donde debe de venir Aquí es mi sobrina Vamos a ubicarla ¡Hola! 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 Mi sobrina Aquí vienen Todas estas son de cosmetología Donde mi sobrina está estudiando ahorita Y Bastantes catrinas Atuendos muy bonitos Atuendos este Muy extravagantes Y La pintura Está muy bien ¡Muchas! 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 Estuviendo Estuviendo ¡Muchas! Muchas! ¡Muchas! 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 los perritos van pintados hasta los perritos ese parece al de la película de la película ¡Gracias! 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 Estos vestidos son más gariboleados Tipo quinceañera Más que nada, no gariboleados Sino tipo quinceañera ¡Cuidado aquí! ¡Adelante el charco! ¡Atención! 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 El Chor Campo es una preparatoria de lluvias culturales ¡Atención! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Después de un buen desfile. Unas buenas papas. Unas papas. ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? Con el Dorique. Y a estas altas horas de la noche acá por Morelia? No es altas. Son papas. Son papas. Pero ya es obstrucción. Qué buena comida. Están buenas. Después de un buen tiempo visitando Morelia de noche. Después de un buen tiempo visitando Morelia de noche. Mucha gente. Susunda. Unas. Tal. yle que... Susversy. Suspiración. Que se